El megaproyecto El megaproyecto El megaproyecto El megaproyecto Esta es una carta que Tiene fecha del 12 de julio El 12 de julio, 11 días después De haber tomado posesión En una carta personal López Obrador le mandó una carta Personal a Trump 11 días después de ser declarado Presidente de México Sin decirle a la nación Sin hacerla pública Él le entrega el Istmo de Tehuantepec En su página 3 y 4 ¿Le puedes dar? Bueno, en la página 3 Ya aquí le dice a Trump Que se van a sembrar un millón de hectáreas De árboles frutales Inmaderables En el sureste del país O sea, este plan de sembrando Vida y cosechando muerte Le dice que se va a Promover el turismo del Caribe Y las zonas arqueológicas De la cultura olmeca y maya Ya se inventó la olmeca Porque la olmeca no está donde está el plan maya Pero Él sabe todo Porque vamos a construir Una línea férrea De tren de alta velocidad Que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Bacalar Calakmul y Palenque Existe el tren maya Y abajo le dice también Se creará un corredor Ecológico y comercial Económico y comercial En el Istmo de Tehuantepec Que implica aprovechar La ubicación estratégica De esta fanja Del territorio nacional Para unir Pacífico con Atlántico Y facilitar el transporte De mercancías Entre los países de área De Asia y la costa Un corredor de 300 kilómetros Con una línea férrea Para el transporte de contenedores Se ampliará la carretera Se realvitarán los puertos De Salina Cruz y Coaza Se aprovechará el petróleo El gas, el agua, el viento La electricidad de la región Se instalarán plantas Para ensamblar piezas Y fabricar artículos manufactureros Y toda esta franja del Istmo Se convertirá en zona franca o libre Se lo dice a Trump Miren, el Istmo Es un corredor Que ha sido ambicionado ¿No? Ahora Es histórico la ambición Y los primeros que lo ambicionaron Fueron los aztecas ¿Cuál era la El oro De los canadienses? Ahora, ¿cuál era para los aztecas? Para los mexicas ¿Qué usaban de moneda? Y de dónde es la Las zonas originales De origen Son dos Tabasco y el Soconusco Son los dos centros De origen del cacao Y la otra riqueza Que perseguían los mexicas Eran las plumas Las plumas de quechal Las plumas de guacamaya roja De guacamaya verde De pavón Pavo ocelado De faisán Porque con eso Hacían Toda su Su vestimenta Sagrada Con Con las plumas ¿Y dónde están las plumas? Las selvas ¿Y dónde están las selvas? Pues en el Istmo Y en Chiapas Y entonces Los aztecas Fueron los primeros Que abrieron el corredor Y llegaron incluso A Yucatán Los mexicas Que luego se aliaron Con los zapotecas Primero se pelearon Pero luego se aliaron Y hicieron todo el corredor Que llegó hasta Las Hibueras Los mexicas Conquistaron Hasta Nicaragua Pero ahí Pues no paró Porque la ambición Siguió Primero con los españoles El propio Cortés Usó esa vía Para llegar A conquistar Las Hibueras Abriendo El único corredor Que hay El único pasillito Y luego ya Siguiendo Pues está El tratado La Mesilla De Santana Hubo un tratado De Santana Donde Se negocia Una franja De la frontera La Mesilla Se entrega Pero también Hay un artículo octavo En el tratado La Mesilla Que le entrega Al gobierno estadounidense En el artículo octavo Le entrega El mismo Tehuantepec A perpetuidad Y lo logró Derogar Lázaro Cárdenas En 1937 Pero el primer tratado De entrega Del mismo Fue el tratado La Mesilla Y el segundo Es el famoso Tratado De McLean Ocampo Donde Benito Juárez En 1859 Él firma Un acuerdo A través De los secretarios De relaciones Exteriores Que firman El tratado McLean Ocampo Que curiosamente Si no se aplicó Donde ratifican El de la Mesilla Y se entrega Al ejército Norteamericano Y al gobierno Norteamericano El paso Por el ritmo De Tehuantepec Y si no se Firmó Bueno Si no se aplicó Fue gracias A que el senado Norteamericano No lo avaló Lo afirmó El gobierno mexicano El presidente mexicano Melchor Ocampo McLean Todos lo firmaron Menos El senado Norteamericano No lo aprobó Y entonces No se aplicó El tratado De McLean Ocampo Pero estaba Entregando Esta franja Al control Norteamericano Ratificando El acuerdo De la Mesilla El tratado De la Mesilla Luego vino Porfirio Díaz Porfirio Díaz Fue el que Inauguró El tren del Istmo Y el tren del Istmo Tuvo un gran efecto El tren Acuérdense Que estaban En ese periodo Compitiendo Los tres imperios El imperio Norteamericano Que estaba En efervescencia El imperio inglés Que estaba cayendo Y el francés Que estaba viendo Si se colaba Para ver Donde construían La vía interoceánica Fueron los que Se apoderaron Hasta dividieron Colombia Y se independizaron A Panamá Pero mientras Porfirio Díaz Construyó Bueno Permitió Que una empresa inglesa Construyera Y operara El tren interoceánico Que entre 1907 Y 1914 Fue De un De un Uso comercial Mundial Se narran Las historias Que recorrían Que se Eran convoyes Día y noche Día y noche Día y noche Que transitaban Ya de océano A océano Hasta que Se inauguró El canal De Panamá Y pum Se acabó El tren interoceánico De Porfirio Díaz Ahí quedó Pero La demanda mundial Se fue Al canal de Panamá Al canal de Panamá Pues siguió López Portillo Que generó El plan Alfa Omega Después Viene que Esa es la clave El programa Desarrollo industrial Del Istmo De Tehuantepec De Ernesto Cedillo Que es publicado En 1995 Y 96 Y que es cuando Se detona Ya esta lucha Del Istmo Es Nuestro De contra Esto Este es el que retoma Lo observador Este es Y ahorita lo vamos a ver Por qué Y después Este Que no lo logran Que logramos parar Con una campaña nacional Que ahí viene Vienen los carteles La historia Llegamos al congreso De San Lázaro En 1998 Y muchos De los diputados Y senadores Que nos apoyaron Para eso Ahora están a favor De lo que lucharon En 1998 Ahora están a favor Y puedo decir Nombres Ahí vienen Viene la lista De convocantes Nombres Y ahora están A favor del corredor Que en ese tiempo Denostaban Bueno Esto Que no funcionó Lo estiraron Con Fox Santiago Levy El asesor principal De Fox En términos económicos Lo estiró Sacó un documento Que se llama El sur también existe Para faceando a Benedetti Y ahí fundamenta La propuesta Del plan Puebla-Panamá Que nada más Es agarrar El megaproyecto Del Istmo Y estirarlo Y estirarlo Como acordeón Así Llevarlo hasta Panamá Y hasta México Hasta el centro de México Pero el eje Y la columna vertebral Del plan Puebla-Panamá Es el tren interoceánico Y los dos puertos Y de ahí se estira Incluso ya está considerado Desde el megaproyecto Del Istmo Y después El plan Puebla-Panamá Ya está considerado El tren El tren Maya Tenemos los planos Donde aparece ya El tren Maya Conectado con el interoceánico Desde el plan Puebla-Panamá Y luego Bueno, estos fueron Los gobiernos panistas Y luego pues llega El periodista de Peña Nieto Y le llaman Las zonas económicas especiales En particular La zona del Istmo Pero todo esto Quedó en planes En planes En planes En proyectos Hasta que ahora Quieren a fuerza Llevarlo a cabo Miren, esta es La declaración De Ernesto Cedillo Ya cuando lo Inauguran O anuncian La construcción Del programa De desarrollo integral Del Istmo Y el tren interoceánico Fue en octubre Del 96 La que sigue Y en ese caso Pues acá La traviesa De Anester Retomando Toda la información Que ya habíamos recabado Que están todos Esos documentos Históricos Saca un artículo Con Armando Bartra Que ahora está A favor De En la jornada Del campo Este famoso artículo Claramente Este es el libro Del observador De 19... Del 2004 Cuando fue ya Presidente Del PRD Lo publica En Grijalvo Se llama El proyecto Alternativo Nación Y el punto 26 El último punto Es el programa De desarrollo integral Del Istmo Cuando era presidente Del PRD En 2004 En 2006 Cuando la otra campaña Se pelea Con el EZ Directamente Por el programa De desarrollo integral Del Istmo Hay una discusión fuerte Entre la otra campaña Y la campaña El observador Del 2006 Donde él retoma El punto número 26 El programa De desarrollo integral Del Istmo Luego en el 2012 Saca un proyecto De nación De 100 puntos Y el punto Número 33 Del proyecto De nación De la campaña Del 2012 Es el programa De desarrollo integral Del Istmo Aquí está el punto Número 33 Y aquí lo dice Y otra vez Se mantiene vigente El compromiso De vincular Comercialmente El Pacífico Con el Atlántico Mediante el desarrollo Integral Del Istmo De Tehuatepec Lo cual implica La construcción De dos puertos Salina y Coatza No estaba enterado Que ya estaban construidos Así como un ferrocarril De contenedores Y la ampliación De la carretera existente Todo ello Tomando en cuenta A la gente Este es el punto Número 33 Que otra vez Retoma La que sigue Y cuando inaugura Su campaña En Juchitán El 19 de mayo Abre la campaña Aquí está Anuncia El 11 Del 19 de mayo Afirmó Que de llegar A la presidencia Creará un corredor Para el desarrollo Del Istmo De Tehuatepec Con la funcionalidad De unir al Pacífico Con el Atlántico Generar fuentes De empleo Y bienestar En las poblaciones De la región Unir a las naciones De Asia Con la costa Del Pacífico Etcétera Etcétera Y bueno ¿En qué consiste? ¿En qué consiste La versión actual Complementada? Pues consiste En un corredor Multinodal seco Así se le llama Multinodal seco Que va Que abarca Al principio Abarcaba 80 municipios 31 de Veracruz 49 de Oaxaca Después se redujeron 4 de Oaxaca Y ahora Resulta la sorpresa Que ya se abarca Abarcan 99 municipios Incluye Chiapas Incluye Tabasco Lo amplían En la última versión Que ahorita vamos a ver Amplían el corredor Ahora la zona Petrolera La zona norte De Los Oques La zona Oques de Chiapas Que es donde está La amenaza Del fracking De extraer petróleo Con fracking La zona De Reforma Chiapas Donde están Los yacimientos Petroleros Antiguos Más antiguos Y más fuertes Que descubrió López Portillo En el periodo Y lo vinculan Con Dos Bocas Con los 5 municipios De Tabasco Que llevan Los gasoductos Y oleoductos Previstos A la refinería De Dos Bocas Esto ya está En un documento De la Cámara De Diputados Que le hicieron Asesores Y que no es público Donde ya se amplían A 99 municipios Incluyendo Chiapas Incluyendo Tabasco Pero ¿Qué implica? Pues implica El tren interoceánico Como columna 20 Es un tren Bala La gente piensa Y así les han dicho Incluso lo dijo López Obrador En abril Que recorrió Y que lo pararon Y lo dejaron pasar Ahí en En los límites Con Oaxaca En Sarabia Y él dijo Que no Que el tren Iba a ser De pasajeros Que iba a revivir El tren Y la gente Se puso muy contenta ¿No? Porque si es lo que quieren Revivir el famoso tren Que era De carga Para el comercio Local El comercio Y el traslado Y entonces Yo me imagino A los inversionistas De Nueva York De Wall Street A los chinos Esperando Que la señora Venda sus totopos Y se baja en Donahí Para el tren bala Para bajar con totopos Y venderlos Digo Eso fue una demagogia Una mentira El tren No está concebido Para ser un tren De pasajeros Es un tren bala De carga Porque el proyecto Que ahí tenemos Los documentos Que lo sustentan Habla De un tren bala Que corre a 320 kilómetros Por hora Y con la modernización De los dos puertos Que es brutal Porque implica El dragado Ahí viene también Un proyecto De estos De aquellos años Es dragar Ustedes Si van ahorita Algunos habrán ido A Coatzacoalco Recientemente Se asoman al malecón Y van a ver Barcos Así como parados Como 10 15 barcos parados Resulta que no pueden entrar A descargar Más que uno por uno Y se tardan Van entrando en fila Y los buques tanques No pueden entrar Porque se atoran Los buques gigantes No pueden entrar Luego los tienen que llevar Todavía con el barquito Que los jala Para poder entrar Pero Salina Cruz Es peor porque ahí El fondo marino Es muy bajo Y ahí Esa Toda la El Golfo de Tehuantepec Tiene la mayor Diversidad marina De México Después del Golfo de Cortés No solo La diversidad terrestre Es la marina Y ahí en Salina Cruz Lo del pueblo Y Cot Que nos hablará Alejandro Depende Del Golfo de Tehuantepec De la combinación De aguas Dulces De Chimalapa Sobre todo Y de las aguas De mar que entran Pues si se hace Este dragado En Salina Cruz Tendrían que dragar Profundamente Y meter el rompeolas gigantesco Muchísimo más adentro Y eso va a alterar Pero fuertemente No solo la diversidad marina Sino a los pueblos Para que puedan entrar Los buques mercantes Y los buques tanques Porque ahorita no pueden Se atoran Luego está Bueno Una autopista paralela Que no es la carretera Que ahorita la recorren Y que es una Farsa ahí Con unos puentes Y que es una tranza Ahí lo que requieren Los inversionistas Es una verdadera autopista Y en el lado de Veracruz Está mucho más fácil Pero en el de Oaxaca No está tan fácil Porque también sería Un corredor El corredor industrial De maquiladoras De armadoras De plantaciones De plantaciones Con el plan este Sembrando vida Pero también De plantaciones De agroexportación De sorbo De palma africana Etcétera Para productos De agroexportación Y el corredor De maquiladoras Pues ahí las muchachas Cumplirían un papel Muy importante Por la Porque tienen Una capacidad Para armar Productos electrónicos ¿No? Celulares Computadoras Laptops Y las armadoras Armadoras automotrices Que también las nombran Estos serían El corredor Y para esto Ya se tienen Decretados Hay un decreto También Donde ya se fijan Seis parques industriales Está decretado La creación De seis parques Industriales Ya está el decreto Y le quieren Ampliar a diez Ahorita los seis Decretados son Coatzacoalcos Minatitlán Acayucan Matías Romero Juchitán Y Salina Cruz Ahí ya hay decreto Y el gobierno Tiene que buscar En dónde A quién le va a expropiar En dónde va a instalar Estos parques Y ya también Hay un decreto De que son Zona libre El Istmo Es zona libre Para la inversión Extranjera Ya está el decreto Ya lo anunció El observador Entonces ya están Los parques Pero no se ha ubicado Son el corredor Industrial Esto implicaría Esto implicaría La pérdida total De territorios Y una enorme devastación Ecológico Y cultural Y ya se está viendo La militarización Yo dije Es la zona Más militarizada Del país Ya pueden buscar Un artículo De contralínea Donde señala Hasta un mapa Y señala Un análisis Que ahorita Le sigues Porque a este Gobierno Se le ocurrió También Por eso Trump está Muy feliz Diciendo que Ese corredor Va a detener Las oleadas De migrantes Se va a hacer Para detener Que no pasen Los centroamericanos Y que además Les va a dar empleo Que les va a dar empleo A los centroamericanos Ilegales Con el megaproyecto Del Istmo Lo cual Además de que Es una irresponsabilidad Va a generar Genofobia De por sí Ya empezó La genofobia En Chiapas Ahora Se generaría Una competencia Por esos empleos Pero ¿Qué empleos van a hacer? Son empleos Para la obra negra Son empleos De peones Y de albañiles Va a haber Mucho empleo Durante los primeros Diez años Para crear la obra negra Y después Termina la obra negra Ahí Ahí se van a quedar Y bueno Desde que lleguen Ahí van a requerir Agua Van a requerir Alimentos Van a requerir Espacios Van a crear Colonias de inversión Van a despojar A los dueños De los terrenos Va a haber Enfrentamientos Y después Pues la patología Social clásica Alcohol Drogadicción Donde hay militares Pues embarazos De las Jóvenes De las niñas Delincuencia organizada Más que la que ya Existe En fin En fin Que ese es el modelo De desarrollo Y de nación Que nos Están proponiendo Y miren Este es el Famoso megaproyecto Del Istmo El documento Está por allá Esta es la consultoría Y esto es lo que retoma Si quieres Dale Aquí Aquí es lo que dice El observador Y lo que decía Este plan Los párrafos De Lope Los comparamos Con lo que dice El plan Y lo que establece La que sigue Esta es la clave Este es el mapa central Del resumen Del proyecto De desarrollo Integral Del Istmo Y aquí está Los proyectos Clave El multimodal Los Los Petrolíferos La reactivación Del ecoturismo En Huatulco Proyectos Agroinstrales El ancla Automotriz Las armadoras Infraestructura De parques Industriales El plan De desarrollo Forestal Aquí está exactamente Todo lo que plantea El observador Está en esos En esos documentos Que se señalaron Desde el 96 La que sigue Y bueno Aquí señala También el observador Lo que dice Y lo que decía Cedillo Pero lo más grave Que está En esos documentos La siguiente Este por ejemplo Este mapa Que viene En el programa De Cedillo Ya establece En qué municipios Y en qué localidades Qué tipo de inversión Aquí está señalado Con simbología Y con colores Dónde irían Las plantaciones Dónde irían Los refinados La refinería petrolera Dónde las agroindustrias Dónde las maquiladoras Dónde los proyectos De pesca intensiva Está señalado aquí Punto por punto En qué municipio Y en qué lugar Y esto es de 1996 Ya lo tienen Hasta previsto Y ubicado Ahora lo ampliaron La que sigue Y aquí pues El megaproyecto Aquí está ubicado Los municipios Originales Eran estos Eran 80 En aquel tiempo Pero se empleó La que sigue Aquí está un documento De la Cámara De Diputados Celebrado por Asesores De la Cámara De Diputados Que se llama así El tren interoceánico Y vienen ya los cuadros De qué municipios Incluiría En Oaxaca La que sigue En Veracruz En Chiapas Y en Tabasco Aquí ya meten Chiapas Y Tabasco 14 municipios De Chiapas Y 5 de Tabasco Son la zona norte La zona Soque La selva negra Y Reforma Los municipios De Reforma Con los municipios De Dos Bocas Con todo Para El traslado De los gasoductos Y heloductos A la refenía De Dos Bocas Esto ya está Dentro del megaproyecto Del Istmo El Istmo De Tehuantepec Es la región Primero Más diversa De México En Mesoamérica Es la zona geológica Más joven De México Es la última Que emerge Además comunica La hemisferia norte Con el sur La dinámica De migración De flora y fauna Se encuentra En el Istmo De Tehuantepec La flora y fauna Del norte Con la flora Y fauna del sur Además Es el encuentro Entre la flora Y fauna De la zona húmeda De Veracruz La zona Del Istmo Veracruzano Donde están Los nortes Con la zona Seca Del pacífico Ahí se encuentran Es una zona De aves Migratorias Porque es el cinturón Y entonces Por ahí cruzan Muchísimas Aves migratorias Y no solo eso Aquí se produce El 40% Del agua Nacional Natural Está estimado Con el río Coatzacoalco Con todos Sus afluentes Más el río Grijalva Porque aquí La parte alta Del río Grijalva Nace acá En Chimalapas Más todos Los ríos Que desembocan En las lagunas En las lagunas Ycot Bueno aquí Se calcula Que se produce El 40% Del agua Nacional Pero también Si ustedes ven El manchón En Google Earth Las dos grandes manchas Que se ven En la imagen La de Chimalapas Y que se recorre Hasta la zona Soque Con la Sierra Madre Del sur Más la Sierra Mije Lo que se llama La Sierra Mije Entonces la cantidad La destrucción Y la devastación Y la devastación Pues la afectación A los 13 pueblos indígenas A su cultura A su territorio A su vida A su forma de vida Y la hipoteca De la nación Esta es la fantasía Del desarrollo Que nos venden Y que les venden A la gente Aquí Esta es una imagen De cómo conciben ellos Ya en plan Así con la autopista Y con el tren Esto se supone Que sería para Cayucan Esta es la fantasía De Cayucan Pero Ese es el modelo De desarrollo Que nos prometen De nación Que nos Que nos están planteando Y aquí están ya señalados Los parques industriales Donde estarían Los parques industriales Y lo que implica La destrucción total De la región De las culturas Y de la soberanía nacional Que a nosotros Nos preocupa mucho Porque recuerden Que los tratados McLean O Camp Estuve con eso Los tratados De cárter De cárter Contorrijos Cuando se termina La concesión Del canal de Panamá A los gringos Y entonces Hay presiones Para que se Se ratifiquen Pero cárter En buena onda Con Torrijos Dice no Se termina Y se entrega Bajo control Del gobierno panameño Pero De pronto Torrijos Muere Extrañamente Y entra Y entra Noriega Y cambia A cárter Y entra Busch Con el escándalo Aquel que tuvo Cárter Y entra Busch Y entonces Noriega Con presión popular Dice no Los van Los tratados Cárter Torrijos Van Y el canal Pasa Al pueblo Panameño Y al gobierno Y que le hicieron A Noriega No Eso es lo de menos Invadieron Con marines El canal de Panamá Y lo tomaron Bajo control Con marines Y eso Sería Un escenario Muy Terrible Pero no sería Lejano Si la guardia Si esto se hiciera Con esta fantasía Con todos los parques Industriales La inversión Extranjera El petróleo El franking Más parques Eólicos Minas Etcétera Etcétera Con inversión De Carlos Slim De Salinas Plego De Romo Con Monsanto Más Las grandes Transnacionales Y las maquiladoras Chinas Imagínense Que Los que venden Totopo Se les ocurre Bloquear Bloquear El tren Bala Imagínense Cinco minutos Detenido El tren Bala Con todo Esperando El petróleo Mundial Buques Tanques Y ahí Están tirados Así Tendidos En la vía Obviamente Que se los va a llevar El tren No va a parar Ah bueno Y esas son las consultas La consulta Mano alzada Así Que hasta está En mi video Donde de verdad Que quieren Esto lo hizo En Juchitán Enfrente de Adelfo Regino Y de Murat Aquí está Murat Aquí está Adelfo Muy feliz Anuncia Que ya el Istmo Por decreto Es zona libre Y que implica Zona libre Que los empresarios Que inviertan En la zona Tendrán como facilidad El pago de impuestos Sobre la renta Y al valor agregado A la mitad Y se le comprometió A bajar el precio De gas Luz Gasolinas Y diésel Para todos Los que inviertan Y esto ya está En decreto Ya está decretado Los 99 municipios Como zona libre Y aquí lo está Anunciando Muy feliz La que sigue Aquí está El artículo Que les digo Sobre la militarización La Guardia Nacional Todas las cifras Que hay ya De cómo está tomando La Guardia Nacional El Istmo De Tehuantepec Es un artículo De contralínea Muy detallado Ahorita ya se calculan Más de 100 mil elementos Sumándole El Ejército Federal La Armada de México Lo que era La Guardia Nacional La Gendarmería Nacional Todas esas fuerzas Ya sumadas Como Como Guardia Nacional Sobre todo Hay que considerar Que a diferencia De otras regiones Donde también Está militarizando Aquí se suma La Armada de México La Marina Porque están Los dos puertos Y la Marina Tiene elementos Muchos elementos Y además De élite Son los que han dado Los que en tiempos Anteriores Daban los principales Golpes Al narco Era la Marina No era el Ejército No era Sedena Era la Marina Y la Marina Está en el Istmo De Tehuantepec Además del Ejército Federal La que sigue Y bueno Lo que Estamos exhortando Y buscando Y tratando Es de generar Desde Junio Generamos Intentamos De nuevo Generar Levantar La campaña Nacional E Internacional El Istmo Es Nuestro Y haciendo Un llamado Que se sume Todo Tratemos De sumarnos Todos A este Movimiento Lo que se logró Por lo pronto Es una alianza Directa Con el CNI Congreso Nacional Indígena Se hizo Un evento En Juchitán Donde Se denominó El Istmo Es Nuestro Y ya tenemos Una lista De quienes Se han ido Sumando Adhiriendo A esta Campaña Nacional Internacional El Istmo Es Nuestro Esta es una Versión 2019 Del mismo Cartel Aquel Antiguo Con el Cerrote Aquí es cuando Hicimos una Reunión En Salina Cruz Para arrancar La campaña Del Istmo Es Nuestro Este es el Cartel De 1998 Que ahí lo Tenemos Del Istmo Es Nuestro Segundo Foro Nacional El Istmo Es Nuestro En el Congreso De San Lázaro Fue apoyado Por los Senadores Del PRD Y por los Diputados Del PRD Que ahora Están a favor Del megaproyecto Del Istmo Y aquí está La lista Ahí lo tenemos También Toda la lista De los Convocantes Fuimos más De 300 Convocantes La que sigue Pero También Se hizo El foro Nacional El Istmo Es Nuestro En Matías En Matías Romero Y con Cinco Subsedes Fue En agosto Del 97 Si no mal Recuerdo Hubo 300 Delegados También Tenemos La lista Pero lo Interesante Es la Declaración Final De este De este Foro Nacional El Istmo Es Nuestro De Matías Romero La que sigue Que si Le quitamos La fecha La declaración Final Termina Diciendo Hacemos Un llamado A formar Un frente Amplio De todos Los sectores De la Sociedad En defensa De la Soberanía Y por El Derecho De los Mexicanos Y mexicanas Sobre Nuestro Propio Desarrollo Que las Organizaciones Sociales De todos Los sectores De la Sociedad Civil Generemos Una Campaña De Información Sobre El Magaproyecto De sus Impactos Así Como La Movilización Generalizada Para Impedir La Imposición De las Políticas Gubernamentales Que afecten A las Grandes Capas De Población Ismeña Y que El Congreso De la Unión Retome El Megaproyecto Del Istmo Lo Exponga Y lo Discuta Ante La Nación Nosotros Si tenemos Un foro En el Congreso En el Senado De la República Anunciado Aprobado Hecho Conjuntamente Después De Un Largo Proceso Y el Día Que Se Iba A Hacer Lo Cancelaron Lo Suspendieron Ese Mismo Día Y Los Ponentes Se Quedaron En La Calle Ahí Tenemos El Cartel Como De Pronto A las 6 De La Mañana Este Cartel Lo Editaron Ellos A La Siete De La Noche Del Anterior El Día Once Se Difundió A Siete De La Noche Aquí Están Los Ponentes Las Mesas Y De Pronto A las Seis De La Mañana A mí Me Despierta Alguien Diciéndome Oye Que Se Canceló Yo Pensé Que Era Un Fake Porque De Pronto Aparece En Toda Difundido En Todas Las Redes El Mismo Pero Cancelado Bueno El Casas Que Aquí Se Ve Como Lo Cancelan Así Automáticamente Porque Esto Estaba Si Lo Hubiera Hecho El Senado Solo Y Lo Cancela Pero Aquí Está Conjuntamente El Comité Nacional De Chimalapas Nos Costó Mucho Trabajo Lograr Conseguir El Espacio Negociar Hasta Los Ponentes Por Ponentes La Mesa La Estructura Y Aquí Estaban Los Dos Logos Conjuntos Y Unilateralmente Lo Cancelan Y Nos Dijeron Que Lo Iban A Volver A Hacer Nos Amparamos Ya No Podimos Darle Seguimiento Al Amparo Por Falta De Recursos Y De Fuerzas Les Ofrecen Programas Asistenciales A Cambio De Que Den El Sí Al Proyecto De Desarrollo Integral Del Lismo Y Se Han Defendido Han Dicho Que No La Mayoría De Los Pueblos Han Dicho Que No Aunque No Les Den Programas De Apoyo O Exigen Los Programas Pero Dicen Que No Insisten Insiste Adelfo En Imponer Estas Consultas Que Hasta La ONU Ya Las Declaró Totalmente Violatorias De Derecho Y Ya